Secret Family Yeah! Эndy Lele, ja 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 ja, viendo flow Pa' que sepa, los tres chiflao' Hebreo, este es el popo que no se deja nunca En la calle vivo, en la calle muerto Pa' que me mates tú, te mandamos primero En la calle vivo, en la calle muerto Pa' que me mates tú, te mandamos primero Secret Family, no se muevan Si cruzas la enraya se queda, esbaratando rostro Los de la pauta es mi lele, te meto sedente en la cara pa' que bregue Bote, chipote pa' que la mierda por la boca bote Los boquete acá en el pecho son gran doce Te juegas la pirueta, te vamos a enterrar vivo Venimos de la calle, si te la metes la tinta Y el hebreo, que es barata o en la acera quedan feos Estamos muy por encima, de aquí yo no los veo Respira por manga, te desangra Si me pillo en la hangar, que jode por la familia Y el hebreo, que es barata, que es barata, que es barata No hay diversa, polírica gruesa A mí mismo caleja, aquí pesa Me vuelvo, no me vele, voy a ver que te desmanteles Sigue partiendo el juego, tengo plomo que te perele En la calle vivo, en la calle muerto Pa' que me mates tú, te mandamos primero En la calle vivo, en la calle muerto Lo me舞o, en la calle vivo, en la calle viviendo Vamos a la montaña, a la montaña mamá joma toma Ningún más a los que vayan, que andamos los del mapa todito en Jaya, vaya que la calle está muy violenta, y siempre estamos ready con los de 30, full record, y la familia secreta, andamos con las FN sacando excretas, no se muestran, en camisas 12 barras, que en la calle por su boca no haga su barra. En la calle vivo, en la calle muero, pa' quien me mates tú, te matamos primero. En la calle vivo, en la calle muero, pa' quien me mates tú, te matamos primero. No, 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 no. Químico hopi helado, que vivir a su caucí corriendo, ando en cuerdes y miedo, que parece oculto, matando cuelquito oculto, destartilo en las bandas y se matan conjuntos. Insugo, con los que te comprometen, desde 40 barris para son los puquete, cuente que en el mapa la management chiquemete y puncho 400, a su comentario y mapan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.